En las últimas horas el monstruo volvió a decir que tiene miedo y con una denuncia golpista sobreactuada hablando todo el tiempo de clima destituyente quiere desviar el eje de la discusión que son los 10.000 millones de pesos que le afanaron a los jubilados que es la transferencia de recursos enorme, millonaria, rápida y furiosa que vienen estableciendo desde el 10 de diciembre de 2015 y apareció el tema de los infiltrados, no es nuevo, lo vienen haciendo desde que asumieron empiojar la movilización popular para victimizarse, es el monstruo que tiene miedo Se encuentran tirando piedras con las manos, con pomeras y también lo más importante bombas de trueno Están utilizando todo para tirarlos contra la catedral metropolitana Hay bombas molotov Y acá el encuentro entre los manifestantes que venían a pedir justicia Estamos a Santiago Maldonado y este grupo están tirando de ahora a los periodistas Están utilizando todo Se encuentran tirando piedras con las manos, con pomeras y también lo más importante bombas de trueno Son servicios, sí, son servicios Un grupo de supuestos mapuches, que no eran mapuches, eran gente de civil que tenían armas, armas reglamentarias de gendarmería, eran gendarmes gendarmes vestidos de mapuches que le pegaron, disfrazados de mapuches que le pegaron a los manifestantes así en el colzón El tipo que tienen licencia para hacer lo que se les canta y nunca los sacan Van a pudrir la margen ¿Por qué te tapas? ¿Por qué te tapas? ¿De qué medio sos? Son policía, ¿no? Son gendarmes, ¿cierto? ¿Ah? Te han hecho provocar, vienen a provocar A ver, decime dónde está Santiago Maldonado Ah, son servicios, son servicios vos Servicios vos Son servicios Sí, totalmente El infiltrado señor de los estados unidos Y veíamos hoy las imágenes, realmente fue una batalla acampada Algunos parecía y daba la sensación por momentos que no eran tan armados porque realmente tenían como armas caseras Ahora vos sos mamá de un policía de la ciudad de Buenos Aires Estuvo allí en el congreso Él estaba con suenario de trabajo Y a la hora de salir, bueno, los de arriba Dijeron, hay que salir con golpes, palos, piedras ¿Quién no sabe de dónde? ¿Quién no sabe de dónde? No tenía cubros, no tenía casco, no tenía nada A la suerte civil A la suerte civil Yo supongo que se deben haber confundido Se deben haber confundido Infiltrados señores de los estados unidos Desde la campaña electoral vienen jugando con la victimización ¿Te acordás? Campaña del miedo El monstruo que tiene miedo La campaña Bú La campaña Bú Vuelve a hablarte de una denuncia golpista Vuelve a hablarte de un clima destituyente Y Clarín hoy apretó el acelerador Fue a fondo Prácticamente te diría No hay forma de superar lo que hoy ha publicado En uno de sus editoriales El regreso de la guerrilla urbana De los años 70 Ese es el título de Clarín Hay que cambiar el eje Hay que salir de la transferencia de recursos Del afano que vienen llevando a cabo Desde el 10 de diciembre de 2015 Y hay que contarte que hay sectores antidemocráticos Que están desarrollando Dice Clarín Una táctica de guerrilla urbana Trazada en los manuales setentistas Corregida y aumentada Tal como figuraba en un documento Que detallaba Cómo impedir el ingreso a la ciudad Y cuáles cruces de calle Debían cortarse para poder paralizarla Que circuló durante los ajetreados días De la discusión parlamentaria De la resolución 125 Entre marzo y julio de 2008 En esta locura Clarín te agrega Apareció una jueza Aún en funciones Que ordenó a la policía Actuar con la injundia Y los elementos de una salita celeste En una fiesta patria Pero si es de 2008 el documento Pero además El mismo gobierno hizo un comunicado Para impedir que circule la gente Pero además La jueza Cumple con la ley Ese es el gran dato Y estamos hablando De la demonización Una más De una de las mujeres de la justicia Que solamente quiere cumplir con la ley Vos querés cumplir con la ley Sos un obstáculo en mi camino No me servís Yuri, te vas Varios periodistas Fueron agredidos Y ese es Uno de los deportes preferidos Del kirchnerismo Con lo que el periodismo Pasó a ser Una profesión de riesgo Como si se tratara De un país en guerra Dice Clarín Esta mañana Bueno, para Bonadio Está en guerra Porque estamos en guerra con Irán Por eso hay traición a la patria Dice Clarín La oposición pone en práctica La guerra del desgaste Que el llamado socialismo Del siglo XXI Planifica para radicalizar La democracia Esta es La cultura Que destruye la cultura Con un giro de civilización Y barbarie Tira Clarín Este editorial Titulado El regreso De la guerrilla urbana De los años 70 Como si fuera Un enorme bidón De nafta En el incendio Que tiene que ver Directamente Con el monstruo Que tiene miedo Con el monstruo Que se victimiza Con la denuncia Golpista Sobreactuada Hablando de un clima Destituyente Para no hablar De los 100 mil millones De pesos Que ya No tienen Los jubilados Y encima apareció La vicepresidenta De la nación Encima apareció Gabriela Michetti Pasamos de la locura De la última dictadura A que cualquiera Pueda hacer Cualquier cosa Si cualquiera Puede ser Hasta vicepresidente Por ejemplo Vos vas a Canadá Y la verdad Es que si un grupo De personas Genera tal nivel De violencia Las fuerzas De seguridad Actúan Sacando a esa gente Con lo que tenga Que hacer Si no la puede sacar Inmediatamente Pasa el camión Y adelante Y luego Le tirará Una bala de goma En la pierna Agrega No se como es Pero Más o menos Se sigue así Un protocolo Dicho esto Sin intermediarios En un almuerzo En el Rotary Club Argentina es muy difícil En términos culturales Argentina es muy difícil El tema de la seguridad Es muy difícil Porque tenemos Una marca enorme Que es la dictadura Y por supuesto Se liga la represión Con lo militar Se liga la represión Con las aberraciones Que vivimos En esa época Apareció Michetti Pero le resume Diciendo No se como es No se como es Sin embargo Lo explico No se como es Violencia Se vivió En el día de ayer En Jujuy Que es Un punto del país Que se ha convertido Desde el 10 de diciembre De 2015 En una suerte De enorme Laboratorio Del neoliberalismo Desde Milagro Sala Para acá Y ahora La represión En el ingenio La esperanza Había centenares De trabajadores Intentando la reincorporación De 400 despedidos Más el pago De los haberes De noviembre Diciembre Y el aguinaldo Entonces Llegaron 300 gendarmes Y arrancó Una terrible represión Que termina además Con el secretario general Y el secretario gremial Del sindicato Presos Más El abogado del sindicato También Detenido Empieza Una vez más A mostrar Jujuy Que es El enorme Laboratorio De esta historia Un clip Para que A través de una postal sonora Vos termines de entender Que fue lo que sucedió Ayer en el norte Mi lado de acá Del ingenio de la esperanza Pero también vengo a apoyar Tengo familia Que trabaja acá Del ingenio de la esperanza Y vengo por todos Los compañeros Porque el presidente De la nación Vino a decir Que el ingenio Es el ingenio Aquello Y que pasa ahora No pasa nada El gobernador De la provincia Tampoco Gerardo Morales No se acerca acá Porque no pone la cara Así cuando venía Cuando estaba Para ganar la campaña Porque no viene Ahora La actitud del gremio Y de sectores violentos Que delinquen Sectores de delincuentes A quienes No les vamos a permitir Que hundan más la esperanza Y que le impidan A 1080 trabajadores Y a las familias De los 1080 trabajadores Que se queden en la calle No se lo vamos a permitir Los disparos Que recibió ¿A dónde fue? ¿En el puente? En el puente ¿Cuántos disparos recibió? Cuatro ¿Ustedes En algún momento Fueron A enfrentarse A la policía O directamente? No, ya empezaron Y nosotros Ya se armó todo La maquinita La llena de balas La llena de todo Yo me pregunto Gerardo Morales Decime vos ¿Cómo la paso En la vida ahora? ¿Cómo la paso Y tengo hijos? No vamos a seguir Poniendo plata En el bolsillo De todos los jujeños En el ingenio Digo, lo dejo en claro Por enésima vez No hay plata No hay plata Digo, lo dejo en claro